La Biblia 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 En esta mañana, 15 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de abril a este año, que en Caragua se desplazó la vida, el independiente y el programa. En esta mañana, 15 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de septiembre, en fin del año 2000, donde celebramos el tiempo de los 29 de septiembre, ¡Gracias! 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 el Instituto Nacional de Seguridad ha concluido su presentación y el último permiso para presentarse Gracias a todos los integrantes del centro a todos los institutos nacionales de Seguridad con las preciosas fotografías que han hecho balas de su gracia de su belleza con este entusiasmo patrático que lo ha guionado a cada uno de los estudiantes para que esta mañana le hagan balas de su arte haciéndole ordenarle a nuestra patria en este 15 de septiembre luminoso Se está concluyendo ya la presentación El aplauso lo despedimos a los estudiantes de la banda musical y a los estudiantes con un fuerte aplauso del público que en esta mañana nos da acompañamiento ¡Gracias! 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 Y ya está. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. A los centros de IACA presentados, por favor no se reflejan aquí. Se presenten todos los centros educativos. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. A continuación a la presentación en el Centro Escolar Autónomo Escuela Modelo San Martín. ¡Gracias! 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 la banda música al sonido le pedimos por favor darle un poco más de volumen ya que no se escucha al sonido Este centro escolar autónomo fue fundado en el año de 1979. Inició la transformación curricular con el enfoque conductivista humanista en el año de 1990. Atendiendo la modalidad espectacular y maquillaje cultural. Y actualmente se seleccionaba en el 78 escuelas modelo a nivel nacional. Para avaliar proyectos de estándares generativos nacionales. En el año de 2019 se presenta para sentir homenaje a la parte del mundo. no 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 pero ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que Hérrea que Hérrea le dio y que me basaste en Instagram, así como tú percírculos cerrados, no se puede hacer más contacto. Por favor, le pedimos hermano un poquito de comprensión. Por favor. Yo creo que se lo oye. ¡Gracias! 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 En este momento, recatiendo su publicación, entiendo a su nombre es buena modelo de John Mackey. y ah y y y y y y ...alguno del centro, dirigida por Julie López, por la Sánchez, profesor de la Sánchez Física de Cuento. Está concluyendo ya la presentación de la Escuela Modelo San Martín. ¡Buenicitaciones a la Escuela Modelo San Martín, a su banda musical, a sus integrantes, a sus paligones, el aplauso fuerte del público porque esta mañana están desviando de su presentación. Estoy grabando, estoy grabando. Los padres de familia de la Escuela Modelo San Martín, todos los primeros en dar el aplauso, así como también sus profesores y sus estudiantes. Acá parece que hay un poco del sorben, aquí atrás, de arriba del árbol, cerca del estadio. No tenemos, lamentablemente, un accidente. Bueno, aquí tenemos el gran olote nosotros. Voy a bajar el colegio ahora más y no se me estábamos. Bueno, aquí tenemos el gran olote nosotros aquí, que se gane como ese más remoto. A continuación viene la presentación del Colegio Inmaculada Concepción de la Alegría. A continuación viene la colaboración de la Policía Nacional, así como también a los socorristas de la junta, ¿no? A continuación viene la colaboración de la Policía Nacional, así como también a los socorristas de la junta. Ellos ven intentando sus primeros auxilios para cualquier emergencia que se esté presentando en esta mañana. Ya están haciendo su entrada el Colegio Inmaculada Concepción de la Alegría, pidiendo moción a jóvenes para que se sientan en gusto con una música más apagiosa. Se están para la banda, estoy aquí, con siete instrumentos de viento. Los equipos de los 75 jóvenes. En un mes, niños, han puesto todo su empeño para brindarle a todos ustedes, de la Policía Nacional. Ellos hemos vivido por hacerme con la libertad de como capitán, y como instrumentos de los marcos, las dos altapartas. Sus pariolas son... Los parioles son el capital vallazo de las medales madrigales. Edi, Ramón García García, Aurelín, Marcones, Navarrete. Edi, Mauricio Montiela, se llaman Ramón Manuel Salgado Calavera. El Néstor Ocala, Don Maramón Roque Sandino, Marrioletio Jadegar Morales. Ellos han acompañado por el Estaduno Néstor Ocala, y la tía primera señorita, el componente de los marinos, y su capitana, Roacla Ocas, por el ratón, Amierta Perena, Zavala, Rina Limpián, Elizabeth Castilla, Belín Ocas, Inocos Castellanos, Angelica, Aurora Lupe Carrillo, Marrioletio Cera Tacasco, El Néstor Pío, Luz Abril y Medina Paz, Iván y Carolina Taranta, Marrioletio Córtina, Mendoza Pastrana, Angelica, Rodríguez, Nalegra, Cabel Trabajo, Melisa y Betis Ruiz. Dona Carolina González Ponce, Flor Herminia, Mairema Gutiérrez, Luz Marilita Flores, Lúcio Guadalupe Rodríguez, Maria Celeste Ceralta, Abrilio Eugenio, Susana Braco, Berlín. Ellas fueron preparadas por John Francish, Flor Herminio, Julie Córhlois. También clases 34 años visitadas Dinosauridas, Inágena, Herma, Marc Cana, Nicole Caldebre, Obubre. El diploma de 156 o algo. Las preparó una profesora, Veri, Inelcal Mente, Inéxica. Ah! 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 El asunto es fuerte para el Colegio Inmaculada Concepción de Alegría. El asunto es fuerte para el Colegio Inmaculada Concepción de Alegría. El asunto es fuerte para el Colegio Inmaculada Concepción de Alegría. El asunto es fuerte para el Colegio Inmaculada Concepción de Alegría. El asunto es fuerte para el Colegio Inmaculada Concepción de Alegría. ¡Vamos, vamos, vamos! Si le permito para realizar una presentación artística. Permiso ha conseguido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 No, 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 no. El aplauso para las coreografías que esta mañana está haciendo el Colegio Inmaculada Concepción Pérez de Vida a través de sus palillones, palillones, palanitas y su banda musical que esta mañana se suele tanto esfuerzo como decíamos con una preparación de un medio con todos los estudiantes, apoyados por sus padres de familia y sus docentes para que esta mañana accedan a un nuevo gozo. Es una presentación para saludar la patria. Yo creo que hay satisfacción de cada estudiante cuando está presentando un nuevo gozo, haciendo obra de su gracia infantil, la niñita de la tabla numática de su gracia juvenil, Las palillonas, los palillones, así como los bandas musicales, que este año el Colegio Inmaculada Concepción está presentando para que los jóvenes dicen que se motiven, para que entiendan el gozo con una música más armoniosa. ¡Gracias! 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 no 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 i la bandera de la iglesia el color de fe y alegría y el verde común llamando a que creemos que nuestra naturaleza no 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 Los amigos han vencido por él y por su padre, para dar su mamá, un diputado, Marcos, la ropa zapata. y 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 ...y para presentar al público una presentación muy buena para motivar el antiguo en armonía con la música... ...con lo mejor haciendo también una buena formación cívica... ...para introducir nuestra capacidad de nuestro popular a través del Sano de Mayo... ...que en esta mañana están bailando las presencias mayores del Colegio Inmaculada Concepción de Fe y Alegría. ...y es admirable que todos los padres de familia han hecho grandes respuestas... ...todos los padres de familia de todos los centros educativos... ...así como su consejo de dirección y cartonario... ...estoy preparada para presentar los mejores niños en esta mañana... ...partido final en este 15 de septiembre. ...hemos observado también como año con año que vamos hablando... ...tanto en la banda constitucional de primaria como en la secundaria... ...y el aplauso del público es el maestro de hoy... ...que la presentación del Colegio Inmaculada Concepción fue alegría. ...la profesora de hoy... ...estoy preparada para ayuntarlo... ...que la presentación del Colegio Inmaculada con elevación del Colegio Inmaculada... ...que la presentación del Colegio Inmaculada con semSab醜... ...pero ya hablamos del público, por favor, por favor... Los maestros de promedio en la llegada de Concepción son los primeros también que tienen que estar reunidos a nuestras familias, a sus estudiantes, para amortizar a esta cuestión de estudiosas que son el presente y el futuro de la patria. ¡Gracias! 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 יעa y 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 ¡Policio! 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 la alcaldesa la ley podemos vamos a otro sea donde sea